El Polideportivo Municipal de San Juan del Puerto, Pepe San Andrés, dispondrá en los próximos meses de dos nuevos módulos de vestuarios adosados al pabellón multiusos, con el que se mejorará el servicio a los 600 usuarios que utilizan diariamente las instalaciones. En dos módulos de vestuarios con inodoros, con duchas, y en cada módulo además hay un vestuario, un servicio aparte con acceso independiente para discapacitados, con lo cual creemos que va a quedar muy bien y va a dar un resultado estupendo al pabellón que la verdad es que le está haciendo falta y deseando terminarlo para que se ponga en uso. El pabellón La Calzailla, donde se practican deportes como el voleibol o el baloncesto, no disponía de vestuarios. Ahora, desempleados del municipio construyen dos módulos perfectamente equipados para reforzar el servicio a los usuarios. Por aquí pasan diariamente aproximadamente 500 personas, además de tener seis vestuarios, en el cual ya teníamos una demanda, una necesidad, porque la cantidad de actividades que hay aquí en el PP San Andrés, como decía, es bastante elevada. El polideportivo dispone de una gran variedad de ofertas deportivas como la piscina, el campo de fútbol, de atletismo, de pádel, entre otros. Las obras de los vestuarios finalizarán en un par de meses.